Música Hola a todos chicos, yo soy Helemlo Y yo soy Sendo Y ya estamos aquí en la segunda parte del capítulo 15 de Corazón de Melón Así que a ver, que nos depara este hermoso capítulo A ver si continúa guay Vamos a ello Let's go Bueno, me he resignado a entreabir la puerta con cuidado Ah coño Pero papá, mamá Son los padres Claro Niña, habrá aquí Sorpresa Papá, mamá, ¿qué? ¿Por qué estáis? Hostia, no, que habíamos quedado con los colegas Y están los padres aquí Hostia Oh no Habíamos pensado en pasar a hacerte una pequeña visita durante las vacaciones Pero yo he vuelto en sí y he saltado a sus brazos Estoy muy contenta de veros Ah, durante un instante he pensado que estabas decepcionada Esperabas tal vez a otra persona Inmediatamente he pensado en Castiel No, no esperaba a nadie Venga, entrad, voy a terminar de arreglarme Podríamos ir a comer algo después Wow, que limpio está todo Mi madre me ha dado un beso en la cabeza Cuando pienso en toda la ropa que siempre andaba por el suelo de tu habitación O tus braquitas que me encontraba por todas partes Oh Dios Mi bebé ha crecido mucho Mamá He cerrado la puerta que nos separaba del pasillo Cualquiera podría haberlo oído Entonces, ¿cuánto tiempo os quedáis? ¿Acabamos de llegar y ya quieres que nos vayamos? No Hemos venido solo a pasar el día Ah, vale Soy yo ¿Dónde vais? A la casa de la abuela Y queríamos proponerte que vinieras con nosotros si quieres He de decir que me gusta este relleno, es agradable Ver a nuestros padres mola mucho, la verdad Sí, podría estar bien y te haría desconectar un poco de la facultad Podrías trabajar allí y disfrutaría de la presencia de nuestra hija No he podido evitar pensar en lo que me esperaba esta semana También es la primera vez que puedo pasar más tiempo con... ¿Estarán allí los primos? Sí, estará todo el mundo Soy la mayor de mis primos Lo que quiero decir que soy la... Baby sister de todos los pequeños Sí, no, creo que voy a pasar del plan Ah, nos hubiera encantado A mí también Mi madre le ha dado un codazo a mi padre Déjala Tal vez haya previsto cosas que hacer durante las vacaciones Seguramente tiene que ver a gente, a su novio He esbozado una sonrisita divertida ¿Qué es esa sonrisa? ¿De verdad tienes novio? Va, no se te escapa ni una Bueno, ¿vamos a comer? Sí, ¿qué hacemos después? Podríamos ir al museo Oh, pero no puede ser Trabajo en la cafetería esta tarde ¿Cómo vamos a...? No te preocupes Iremos a tomar un café O nos daremos un paseo mientras te esperamos Bueno, no estoy segura de que sea una buena idea La jefa es bastante estricta, así que... Va, nosotros somos clientes como los demás No se atreverá a echarnos de la cafetería No, pero bueno Me temo lo peor ¿Vamos a ir a la cafetería de Clemens con los padres? He cogido mis cosas y hemos salido de la habitación los tres Finalmente hemos optado por una comida en el comedor de la facultad Puede evitar a personas del exterior del campus de vez en cuando gracias a la tarjeta de estudiante No es caro y tiene variedad, además tendremos sitios para sentarnos ya que son las vacaciones He aprovechado para contarle a mis padres todas mis desventuras en la cafetería con Clemens Después nos hemos sentado en la mesa Tengo que volver al trabajo rápidamente ¿No te molesta que vengamos a tomar un café en la terraza mientras trabajas? No, en absoluto Tendréis el inmenso placer de encontraros con Clemens ¡Por fin he llegado a mi momento! ¡Soy yo! Ah, sí, tu jefa, la torturadora La veremos, estoy segura de que exageras No, no hasta el punto de torturadora, pero sí es especial Ya veréis El padre está todavía así Novia No hay clientes, podéis instalaros en la terraza Oh, voy a aprovechar para llamar a Ryan Oh, está en la ruta Ryan, eh Tal vez esté disponible para tomarse una copa con nosotros Gracias, vamos a ver a todo el mundo, no me lo puedo creer ¿Quieres invitarle a tomar una copa? ¿Habláis a menudo? ¿Sois amigos? No, pero, oye, nos hemos llevado bien cuando nos hemos visto, así que, ¿por qué no? Buah, 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 esta en la ruta de Ryan tiene que ser cremita, eh Sí, no lo conoces Estás cruzando una amistad con mi profesor Venga, ya has pasado la edad de sentirte avergonzada por tu viejo, ¿no? Oh, estamos en traductores Tu hija está en lo cierto, ¿no os conocéis de nada más? Es más joven que tú Y puede ser que responda solamente por educación porque sabe que eres el padre de una de sus estudiantes Mira, esta en la ruta Ryan va a ser muy locura, eh Va a ser muy hardcore porque están hablando de tu propio y es tu pareja Ahora sí que sí, oh my god, chaval He visto que Clemens me lanzaba una mirada a través de la puerta de la cafetería Por charlar, ya voy tarde cinco minutos Me tengo que ir sentados en la terraza Ahora vuelvo a cogeros nota Adiós mío, Clemens Uy, tiene mala cara, eh Hola, Clemens, siento el retraso, estaba... ¡Cállate! Sí, sí, ya sabes, yo estoy acostumbrada He echado un vistazo fuera ¡No! ¡Ya te prisa, hay clientes en la terraza! Sí, son mis padres ¿Tus padres? Sí, querían ver dónde trabajo y les apetecía tomar un café, así que... Ah, bueno, pero esto no es un resorte de vacaciones Te dejo la cafetería en tus manos, me voy Se supone que tienes que trabajar, no hablar con tu familia Porque mis padres estén por aquí no significa que vaya a abandonar el resto de los clientes Oh, sí, claro que no, me voy, adiós Continúo mirando fuera, parece intrigada Bueno, voy a soltar mis cosas, vuelvo lo más rápido que pueda Sí, sí, vete, ya, vete ¡Cállate! He colocado mis cosas en el armario que se servía de vestidor He vuelto a pensar en mi padre que estaba fuera Ahora cuando sale esta Zaidy, ¿ya te imaginas? Si el señor Zaidy acepta venir, presiento que se producirá una situación complicada Pero si, bueno, a ver, no es su ruta Bueno, no es su ruta, pero es tu profesor, es un poco raro Pues si es tu ruta, imagínate Ya, casi salgo de la cocina sin mi delantal He dado media vuelta para ponérmelo Bueno, pues nada Has echado mucho tiempo para soltar tus cosas Me estaba preguntando si te había estado dando un patatón Pero si he tardado dos segundos y medio ¡Cállate mejor! Es Israel, creo Es Israel, creo Y entonces, ¿te acuerdas cuando tuvimos que llevarlo entre la multitud y después ellos? Oh, no Me he acercado a la ventana para ver con quién hablaba mi padre El señor Zaidy está de pie riendo con lo que le cuenta mi padre que gesticula en todas direcciones Me he golpeado la frente con la mano, ¡socorro! ¿Qué estás esperando para ir a atender a los clientes? ¡Se va a hacer de noche! Son mis padres, yo... ¡Cállate! Unos padres clientes, venga, hop, hop, hop Bueno, después de todo, si papá quiere ser amigo del señor Zaidy, ¿por qué no, eh? Lo que pasa es que yo no sé si... O sea, lo de Zaidy sería la hostia que él aceptara ir sabiendo que son los padres de Sucre Sabiendo que está conociendo a sus suegros O sea, él sabe que son sus padres Sabe que son los padres de Sucre Claro, ya le envió una vez, entonces, si en la ruta de él acepta venir, viene... Súper importante ¡Oh, señor Zaidy! Me ha mirado con mirada de incomodidad Mira quién ha pasado delante de la cafetería justo en el momento en el que iba a llamarlo ¡Ah, sí! Ah, entonces va a ser sin querer Porque ha pasado sin querer Ha pasado de casualidad ¿Tiene tiempo para tomar un café con nosotros, profesor? A ver, puedes empezar a llamarlo Ryan, ya nos conocemos un poco mejor Sí, llamadme Ryan He esbozado una sonrisita divertida a ver al señor Zaidy ponerse rojo frente a ellos Entonces, ¿tienes tiempo para tomar un café, Ryan? Eh, bueno... Ha cogido su teléfono como para comprobar la hora Hemos intercambiado una fugaz mirada antes de que volviera a meterse el teléfono en el bolsillo No quería molestaros, estáis en familia No, veníamos a ver cómo se desenvuelve nuestra hijita en su primer trabajo como estudiante He apretado muy, muy, muy fuerte los dientes para intentar sonreír y no vociferar un... ¡Mamá irritada! ¡Mamá! Se ha sentado a su lado y yo me he acercado con la libretita ¿Qué os pongo entonces? ¿Un café para todos? Sí, por favor, muchas gracias He guardado mi libretilla y me he alejado de la mesa acelerando el paso Cuando he vuelto con los cafés estaban riendo de buena gana y me ha parecido que soy el tema principal de la conversación Esto es genial, eh He colocado las bebidas con cuidado sobre la mesa Lo haces muy bien Solo os estoy sirviendo unos cafés, mamá, no es nada extraordinario He intentado con poco éxito no pronunciar la pregunta, pero era bastante difícil ¿De qué habláis? Raya nos contaba algunas anécdotas graciosas de las clases y tu madre ha saltado con el hecho de que te escapabas del instituto ¿En qué momento me he escapado yo? ¡Si nunca nos hemos escapado! ¡Genial! Menos de dos minutos para que salga un tema embarazoso delante de mi profesor Creo que habéis superado el récord ¿No podéis hablar de otra cosa que no sea yo? ¿Vuestra existencia gira completamente alrededor de mí o qué? ¿Se le ha quedado muy niña de 15 años a Imoe? Ok, no tendría que haber preguntado La primera La primera me hace gracia ¿Quién no se ha escapado del instituto alguna vez? Sí, efectivamente lo hacía de vez en cuando Pero ya lo sabes señor Zaidy, estos dos no son capaces de controlar sus lenguas Yo también, era igual, era difícil y en cuanto mis padres se daban la vuelta me iba de fiesta ¡Bunda! Pero estábamos bromeando, era más bien una adolescencia adorable Nunca hemos tenido grandes problemas contigo Así que si no me equivoco vais a seguir hablando de mi adolescencia Bueno, hablando en serio No, no se va a cambiar de tema, ¿verdad? Las historias de novios que... ¡Papá! No, me refiero solo a que es difícil para los padres ver a sus hijas vivir sus primeras relaciones amorosas ¡Buah, buah, buah! Esto con Ryan, ¡buah! En aquel momento fue cuando realmente me di cuenta de que habías crecido No fue fácil Es cierto que pasa algo en ese momento ¿Tiene hijos, Ryan? No, no sé todavía lo que es eso ¡Ah, qué susto! Pensaba que iba a decir no, no sé si tengo ¡Jajaja! ¡Soy Enrique Iglesias! ¿Todavía lo tiene en mente? He mirado a mi padre con los ojos como platos Pero para hacerle entender que le dijera a papá que se callara Está yendo demasiado lejos y sus preguntas son embarazosas Déjalo tranquilo, ¿quieres? Perdón, perdón, me he emocionado al ver a mi hija Nos quejamos cuando están aquí Pero cuando se van de casa los echamos de menos y solo hablamos de ellos Bueno, excepto por los novios Me alegro bastante de que no pasen por delante de mis narices Si no, les pegaría un poco Señor Zaidy ha adquirido un color carmesí Me imagino que le es tan incómodo como a mí Es que eso es la ruta de él Que ha dicho como el pasar al novio por delante A ver, aquí es incómodo porque Ryan Lo teníamos muy alto en un momento Y le dijimos que no queríamos nada Entonces quizá está un poco así con nosotras por eso He dejado la taza sobre la mesa Con un gesto algo violento Salpicándome el delantal y la parte superior Lo siento, estoy realmente avergonzado No, no pasa nada Se ha levantado para darme unas servilletas y secar la mesa al mismo tiempo He visto como mi madre se inclinaba discretamente hacia mi padre Para decirle que parara inmediatamente Que estaba poniendo a todo el mundo en una situación embarazosa Bueno, yo lo siento, de verdad no era mi intención No pasa nada De todas formas me tengo que ir para no llegar tarde a las primeras reuniones de la tarde Ha sido un auténtico placer Y espero volver a tener la oportunidad de que nos volvamos a ver Oh, sí, estamos en contacto Con mucho gusto, la próxima vez iremos a tomar una copa a un bar Sí Solo faltaba eso, que se convirtieran realmente en los mejores amigos del mundo Se ha alejado haciendo un gesto con la mano El padre es un personaje A mí me encanta ¿Has visto? Has hecho que se marche despavorido Bah, que no, ¿tanto he hablado? Apenas Hola Buenas tardes Maldita sea, solo me faltaba la presencia de Clemens para que este momento sea perfecto Creo haber oído que sois los padres de mi nueva trabajadora en la cafetería ¿Se ha puesto rojita? Sí, así es ¿Todo bien con Helen? Sí, excelentemente bien, sin ello hubiera tenido que cerrar Me he quedado helada, ¿es la Clemens que conozco la que está hablando? Venga, vamos, no os molesto más Se ha dirigido hacia mí Te dejo las llaves, puedes echarlas en el buzón cuando te vayas, como siempre Que se va Vale ¡Que tengas buen día! Eso es que le ha llamado Patrick Sí, Issa Le ha llamado a Patrick He observado a Clemens mientras se alejaba por la calle A una absorta por lo que acababa de pasar Hombre, realmente muchas veces le hemos salvado el culo con la tienda Y como ahora le vamos a volver a hacer otro favor, pues está de buen humor Claro ¿Es ella la loca que hostiga psicológicamente a sus empleados? No, ahora era irreconocible Eres un poco dura con ella, parece ser una persona bastante agradable Sí, hoy ha tenido un comportamiento realmente excepcional Nunca se ha comportado así, estaba haciendo un papel delante de vosotros Sí, aunque puedo ver que te dejas las llaves de la cafetería sin ningún problema Confía en ti Eso sí es verdad Mis padres no han querido enterarse de nada sobre el tema Clemens No me creen, finalmente hemos optado por cambiar de tema Como es lunes yo cierro la cafetería bastante pronto, así que podremos ir a visitar un museo o algo por el estilo Oh sí, será genial ¿Vamos a comer juntos a un restaurante? Perfecto, me parece estupendo La tarde ha pasado bastante rápida Al final ha habido pocos clientes y hemos aprovechado para conversar con total libertad Sí, yo Me han ayudado a recoger las mesas y me ha asegurado de que todo estaba bien para echar el cierre antes de que nos fuéramos al museo Tras la visita, le he comentado a mis padres que quería volver al campus para cambiar antes de salir Aún tengo manchas de café en la ropa y parece que papá nos va a llevar a un restaurante de alta gama en la que se exige buena presencia Eh, pues ¿cómo se iba? Pues no sé Me he liado, siempre me lío, ¿eh? No tardo nada, vuelvo enseguida Te acompañamos Podéis esperarme aquí, vuelvo enseguida Sí, sin ningún problema, querida, te esperamos en las escaleras Estoy temiendo un poco por Nat, porque no tiene pinta de que el capítulo, él vaya a tener cabida hasta el final A ver, yo, preocupado no es la palabra, yo creo que está bien que de momento le den a veces un stand-by y que me saquen más cosas de otras Hombre, a ver, yo, este capítulo sí me está gustando, ¿eh? A mí me está gustando, ¿eh, chicos? Lo de los padres con Ryan ha sido un puntazo La sesión de estudio, bueno, ha estado bien porque han aparecido más gente Y porque hemos acabado a Castiel O sea, están gestionando mejor este episodio, ¿eh? Hemos visto a Hyun, cuidado Me he cambiado rápidamente la parte de arriba, me he puesto perfume y me he vuelto a maquillar a toda velocidad Jeline y yo hemos compartido el espejo del baño, ella también se está preparando para salir No hemos hablado, ella va y viene con su teléfono y los auriculares en los oídos, está hablando con una amiga En el momento en el que iba a franquear la puerta, ha puesto punto final a su conversación telefónica ¡Ay, qué tede! ¿Sales tan bien? Sí, mis padres han venido a verme por sorpresa para pasar el día conmigo ¡Oh, yo he quedado con mi madre! Tenemos que mantener la conversación del siglo ¿Cruzo los dedos por ti, entonces? Por favor Joder, está muy agradable Jeline, la verdad Ya, ahora es que parece otra persona Hemos salido de la habitación ¡Juntas! ¡Hostias! Si tengo confianza en cuanto lo metió, que se le han fiado ¡Hostia, está hablando con los dos padres! Espero de todo el corazón que funcione, sería una gran idiotez, sí He notado como Jeline se quedaba petrificada a mi lado ¡Oh, buenas noches! Esto debe de ser Jeline Mientras te esperábamos, hemos tenido tiempo de conocer a tus padres Encantado, sí, soy la compañera de Jeline Love Ha dicho padres Llevamos bastante tiempo esperándote, Jeline ¡Acabo de ver tus mensajes, mamá! Afortunadamente me he encontrado con Lucía y Fred Le ha permitido que nos conozcamos en un poco Sí, en la facultad no disponemos de mucho tiempo para hablar con los demás padres, es una pena Sí, cursar el quinto año de carrera es un buen momento para librarse de los padres Por favor, a nuestra edad ya nos necesitamos para sacar adelante nuestros estudios La primera Parece que es sarcasmo esto, así que... Sí, para ti es genial, a nosotros nos gustaría pasar más tiempo aquí contigo Tiene razón, hay que dejar que el pájaro abandone el nido llegado el momento Qué voz más rara leas de esto Sin embargo, para algunos estudiantes el hecho de ir a la facultad no les ha puesto ningún cambio Algunos padres están muy pendientes de sus estudios Pero a fin de cuentas, brían por ausencia cuando realmente los necesito Pero a fin de cuentas, Shine por su ausencia Shine, largo silencio se ha instalado tras la frase de Jeline ¿Qué? Y al lanzar una mirada a Sib... ¿Cómo se decía? Sibil Y al lanzar una mirada a Sibil, he pensado que seguramente habría reaccionado con vehemencia si no hubiéramos estado allí Bueno, lo siento mucho, pero vamos a tener que dejaros Venga, vamos, Jeline, la reserva en el balde... No se espera Acá es el mismo restaurante y no sale el padre porque han dicho en plural, me han hecho daño ¿Vais al velvedere? Nosotros también Os bien ¿En serio? El mundo es un pañuelo Tiene pinta de que es un restaurante muy bueno A decir verdad, a lo mejor, el encargado es amigo mío En serio, increíble, he tenido que esperar dos meses para conseguir una mesa Ostras Habéis tenido mucha suerte de poder conseguir una mesa en plena temporada veranieca Normalmente hay que reservar un mínimo con seis meses de entolation Pero ahora que lo pienso, podríamos compartir la mesa a los cinco si os parece bien Bueno, aunque no quiero interrumpir el momento familiar No, al contrario, estaría encantada ante la idea de conocer más profundamente a la compañera de mi hija Jeline y yo hemos intercambiado una mirada Bueno, excepto si le supone un problema Jeline y Helem No, no tengo ningún problema Pero, Meme, tenemos que hablar después de cenar y eso Sí, no te preocupes, tal vez sea la única oportunidad que tengamos de comer los cinco juntos ¿Nos lo vamos a pasar? Muy bien Ah, no, me he inventado Sí, ¿y tú, Helem Love? Sí, ¿por qué no? Sí, con mucho gusto Eh, bueno, pues nada, chicos, este sí que es un relleno de los guapos Sí, con mucho gusto Perfecto Hemos salido del campus para coger nuestros respectivos coches Me he montado en el coche de mis padres mientras observaba como Sibyl y Jeline se montaban en un gran coche negro con chofer Una limusina, ¿sú qué? Hemos aparcado el coche en el aparcamiento y hemos subido hasta la última planta de la torre más alta de la ciudad De momento no le veo el sentido a esto, o sea, no sé qué vamos a sacar de esto, o sea Oh, Dios mío, es magnífico Como no nos encontremos a Nat aquí, no le saco el sentido No he podido impedir soltar un pequeño grito de sorpresa al descubrir el restaurante cuando se ha abierto las puertas La altura de los techos es enorme, como si se tratara de una iglesia Y toda la fachada sur del edificio presenta vidrieras El restaurante está decorado con macetas con grandes plantas Hay un bar iluminado con neones violetas y unas vistas impresionantes a toda la ciudad No nos lo van a enseñar Todos los camareros van de punta en blanco ¡Guau, papá! ¿Estás seguro de que es aquí? No está mal, ¿no? ¿De cuántos años es el crédito que habéis pedido? No te preocupes, desde que tenemos una boca menos que alimentar durante todo el año hemos ahorrado Gracias por decirme que por mí derrochabais dinero, mamá ¡Mamá! Cuando Sibila ha aparcado, ha besado inmediatamente el encargado que le ha recibido Y han hablado en voz bastante alta, riendo mucho y gesticulando mucho Se ha acercado hacia nosotros con una sonrisa en los labios Venid, nuestra mesa nos espera Han venido una mesa redonda para nosotros Y la mesa que está más cerca de la inmensa vidriera ¡Guau! Había oído hablar de este lugar, es mucho mejor de lo que me imaginaba Antonín es un amigo, abrió un restaurante hace dos años con la ayuda de su hermano Jeremías ¿Jeremías? Jeremías, al final Jeremías se ha enfadado con su hermano porque quería cambiar constantemente la decoración y las opciones del menú Así que ahora es Antonín quien gestió el establecimiento sola ¿Y qué fue de Jeremías? Ah, ha abierto un restaurante aún mejor que este en el barrio artístico de los Ángeles Pero no le digáis a Antonín que ha dicho eso Mis padres se han reído de buena gana Aunque a mí me ha costado ponerme en situación en cuanto a lo que decía Sibyl Ya que conocía la manera en la que se comportaba su hija A pesar de que todo no es un camino de rosas con Jeremías Empatizo totalmente con ella en cuanto a la dificultad de comunicarse con Sibyl Rare es la conversación en la que no destaca Cada vez que se abarca un tema ella conoce mejor que nadie todo Y hace siempre referencia a una amistad que es un poco potente en la materia No, un portento, ¿cómo es un poco potente? Aunque es bueno contando historias y veo que mis padres están atentos a cada una de sus palabras No quiero imaginar lo que tiene que ser tenerle como madre por siempre Jeline apenas ha tocado su plato y se ha limitado a mirar fijamente su copa O la decoración del restaurante a la espera de que el tiempo pase Está inmersa en sus pensamientos Cuando llegamos al postre, Sibyl ha mencionado por fin a Jeline por primera vez desde el principio de la comida Estoy segura de que el año que viene en Viena Jeline sabrá perfeccionar su compromiso con el arte feminista Y tú, Gelle, me imagino que ya tienes una idea de lo que vas a hacer cuando finalice el curso, ¿no? Creo que he soltado el E más largo de mi vida No No me esperaba que Jeline respondiera en mi lugar, pero me imagino que es mejor que haberme quedado callada No, yo no iré a Viena Ostras, se nota que se ha puesto roja He bebido un trago de mi copa de agua Dándome cuenta de que no me había atrevido ni a tocar mi copa de vino blanco de 120 dólares Sí, sí, ya tendremos tiempo de hablar Sé que el mamá tampoco está mal, pero deberías inclinarte por... Iré al Totem Mother del Londres y allí ejerceré como guía para los turistas, mamá Muy divertido todo No es una broma, ya le he pasado las entrevistas, me han cogido, mamá Espero que sea una broma, Jeline, y si lo es, es de muy mal gusto Sabes muy bien cuánto me he esforzado para ofrecerte un futuro como el tuyo Quisiste estudiar la historia del arte a toda costa como yo, así que optarás por lo que te ofrecen Son oportunidades con las que hubiera soñado tener en tu lugar y a tu edad Pero tú no estás en mi lugar Jeline ha puesto sus servilletas sobre la mesa con furia antes de levantarse ¡Te odio, mamá! La mirada a mis padres es temblorosa Perdón, perdónme Se ha alejado a grandes zancadas sin dirección a los servicios del restaurante De todas maneras, habíamos terminado con el postre, vamos a irnos, ¿eh? Oh, no, no, no os ofrendáis por tan poco Jeline aún no ha superado la crisis de la adolescencia, este tipo de comidas es mi día desde hace años Me he contenido para no responderle El comportamiento de Sibile me repugna Yo no me encuentro muy bien de todas formas, prefiero volver a casa Las clases han acabado conmigo esta semana, ¿vamos? Oh, bueno, muy bien Todo el mundo se ha puesto de acuerdo y nos hemos levantado de la mesa Bueno, se ha llegado a Jeline que la hemos dejado ahí ¿Puedo estar en el baño? Bueno, voy a intentar encontrar a Jali, buenas noches Habéis sido una compañía encantadora, espero que tengamos oportunidad de repetir un día de estos Sí, buenas noches, Sibile Se ha alejado hacia los servicios permitiendo que nosotros nos dirigiéramos a la recepción para pagar nuestra comida Ni siquiera me he atrevido a mirarle la cuenta Estoy totalmente segura de que era un precio demasiado elevado para una comida tan amarga como esta Y sospechos se reafirmaron al ver la mirada inquietante que le lanzaba mi madre a mi padre después de haberle echado un vistazo a la cuenta Yo puedo pagar mi parte No importa, te invitamos, podemos hacerlo por nuestra querida hija Hemos cogido el ascensor para dirigirnos al aparcamento O lo fácil que es un McDonald's, de verdad He aprovechado el hecho de que los tres estábamos en el ascensor para abrazarnos Se dice que la hierba es siempre más verde en el otro lado de la cerca En mi caso estoy súper contenta de tenerlos a los dos Cuando hemos llegado delante del portal, papá ha aparcado el coche en doble fila para que pudiera bajar de él No hagas locuras cuando nos vayamos Como siempre, papá Sí, sí, es lo que he dicho Lo he estrechado entre mis brazos con fuerza antes de dejar que volviera a subir al coche Les he hecho un último gesto con la mano mientras veía cómo se alejaban En el anterior capítulo que aparecieron los padres, el padre habló súper poco En este lado más el padre, me gusta, porque el padre siempre ha sido un poquito He sacado el teléfono del bolsillo mientras giraba la llave de la cerradora de la puerta Es Castiel Y desde que te he dicho que no te invitaría de inmediato a mi casa, no voy a saber nada más de ti He empujado a la puerta para entrar en mi habitación Me he sentado sobre la cama y me he apresurado a responderle Exactamente, habría que pasar dos veces antes de rechazar mi propuesta Ya veo, es muy tarde para cambiar de opinión ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Ahora? Cuidado con lo que dices, puede ser que me encuentre delante de tu puerta en cinco minutos La seguridad está más salida que el picador o plancha, de verdad Te abriría seguro, pero estarías obligada a escuchar apasionantes conversaciones Sobre la elección de amplificadores para los conciertos y los contratos de colaboración Con grandes marcas de instrumentos musicales Quiero, quiero ir O sea, está diciendo que están ahí Bueno, está como echándose a dormir Así que sí, esta noche estarás mejor en tu cama Qué pena, ya estaba debajo de tu edificio No está bien hacer eso He abierto la ventana para comprobar si estabas allí Se han creído que iba a saltar por ella por culpa de esa reunión tan larga Venga, ánimo, nos vemos el miércoles Sí, en la feria Oh, he notado que te ha costado escribirlo Pero ya verás, estoy segura de que va a gustarte Ya veremos, buenas noches Buenas noches Me he desvestido y tirado sobre la cama lo más rápido posible Sí, pues de verdad espero que algún día saquen a los integrantes del grupo Además que tienen que ser diseños súper chulos He oído como la puerta de la habitación se abría y se cerraba con llave cuidadosamente a las 3 de la mañana Me he vuelto a quedar dormida inmediatamente Soy yo Otra vez, voy a tener que soportar las visitas matinales durante todas las vacaciones Esta es Chan y verás Me he vestido rápidamente para ir a abrir la puerta sigilosamente Ah, no, es brillo Lo siento Al ver a Jeline en su cama he bajado el tono de voz No quería despertarte No, no te preocupes, todo va bien Yo podemos hablar Espera, voy a terminar de prepararme, ahora vengo Te espero en el patio He cerrado la puerta para vestirme antes de reunirme con ella Hablando un poco de lo que ha pasado con Sibyl y Jeline Creo que es que quieren hacer un arco para Jeline con el tema de su madre Y que está mal con ella, pero me ha sobrado O sea, no el momento con los padres, pero ese momento sí que Sí, ese ya lo veía un poco innecesario Me ha sobrado Me ha gustado el de la cafetería, pero hasta ahí lo hubiera dejado Sí, luego ya lo de Sibyl la verdad sí un poco en plan Ya sabemos que es mongola, pero yo qué sé Al salir de los dormitorios he aprovechado para mirar la hora en mi teléfono Son las nueve de la mañana Hostias Está en el centro del patio y va de aquí para allá La he alcanzado casi corriendo Prilla, estás bien No es... es horrible, creo que es jodido Prilla, me estás empezando a preocupar Siento haber venido a buscarte, pero eres la persona que conozco Que está más cerca de mi habitación y necesitaba... ¿Qué pasa? ¿Como sea una mierda? Me voy a enfadar de ello La he cogido de la mano y le he conducido a las escaleras del edificio para que nos sentáramos Respira, ¿qué pasa? Bueno chicos, ya está Esta parte la vamos a dejar por aquí La vamos a acabar por aquí Ya os decimos que el capítulo tiene pinta de ser bastante largo Pero bueno, si dais todo el apoyo que ya sabéis que tenéis que dar Vendrá lo que falta enseguida Likes, comentad y de todo Y compartir el vídeo Nos vemos en la próxima parte Adiós ¡Suscríbete al canal!